Muy buenas a todos, soy Juan Danseis y aquí os traigo un nuevo vídeo como está y viendo el título chicos Hoy os traigo 10 canales de fútbol, 10 recomendaciones, canales de YouTube Porque otro día haremos cuentas de Twitter pero ahora estamos con canales de YouTube Y la verdad es que es un vídeo que tenía muchísimas ganas de hacer desde que empecé en YouTube Nunca lo había hecho, he recomendado, bueno no he recomendado canales, he hecho mis 10 canales favoritos Otro vídeo que podemos hacer, si este vídeo tiene mucho apoyo poder deciros mis 10 canales favoritos de todo Pero en este caso son recomendaciones, sobre todo las 5 últimas que diga Porque las 5 primeras son canales demasiado, en mi opinión, mainstream, es decir, muchos lo vais a conocer Si conocéis este canal vais a conocer casi todos los canales que yo os diga Y es importante decir que yo soy español y que casi todo el contenido que consumo es español Más que nada porque es el que me salen recomendados, porque es a los periodistas que tengo acceso, a los que puedo conocer Entonces bueno, sí que es verdad que conozco algunos canales como Cracks, por ejemplo, que tratan guay el fútbol Alguna chica argentina, ahora no me sale el nombre, pero bueno, yo voy a recomendar los que sigo más Casi todos son españoles, creo que son todos españoles Entonces por ese aspecto lo siento, pero es lo que sigo y tampoco era cuestión de aquí de aparentar Así que bueno, vamos a empezar, como digo, las 5 primeras recomendaciones Vamos a ir muy rápido porque son youtubers o canales que ya conocéis todos Como el de, por ejemplo, La Media Inglesa, que es un canal que está formado por varios integrantes Es decir, es un equipo, un medio ya un poquito más serio O sea, no es el típico youtuber que se pone delante de la cámara Sino que tienen un equipo, tienen una redacción, está muy muy currado Tampoco se vale, y no lo he querido mirar, aposta a cuántos suscriptores tiene cada canal Porque tampoco es que me fije mucho en eso, sino en el contenido Yo creo que La Media es el segundo o el primero que más tiene Pero como digo, no lo sé Si os gusta el fútbol inglés, es vuestro canal Es vuestro canal, o sea, a mí tampoco es que me gusta mucho el fútbol inglés No lo sigo muchísimo, pero tienen historias de todos lados Tienen anécdotas, tienen entrevistas, tienen juegos Un canal también bastante ligado al entretenimiento Pero siendo también objetivo, analítico, no sé A mí me gusta muchísimo y la pareja que hacen Ilie y Nacho Bueno, ya es patrimonio de YouTube España Y del periodismo español Entonces, lo que digo, La Media Inglesa para mí es súper recomendado Vale, tampoco es que los canales tengan un orden Simplemente los cinco primeros son más conocidos Y los cinco últimos un poquito menos Pero tampoco es un orden de, mira este antes que este Simplemente lo que me vaya viniendo a la cabeza El canal que quiero recomendar, que este creo que es el más grande O está ahí, es el canal de Rafa Skrick, ¿vale? Otro que conoceréis casi seguro Es un chico que estudió periodismo, es un chico de Castellón Y bueno, pues lo que basa en su canal es en hacer viajes Aunque ahora que, bueno, que estamos con todo el tema de la cuarentena Que podemos salir, que no Pues está centrando más en contar historias Que es otro de los puntos fuertes que tiene Pero sobre todo, si le seguís Y vais a ver que a largo plazo cuando ya se pueda salir Hace un montón de viajes Y muy importante es el representante, yo creo, en YouTube España Del fútbol modesto, ¿vale? Es también muy importante porque cubre muchísimo Segunda B, tercera, también a veces Lo que él llama partidos desconocidos Que es de fútbol regional Y está muy, muy guay Te enteras un montón de cosas que yo, por ejemplo, no sabía Descubres pueblos y ciudades nuevas Equipos que, no sé A mí es un canal que me gusta muchísimo Con el que aprendes un montón Y como digo, a veces también tiene ese vídeo de historias O de, no sé, por ejemplo Te cuenta cuántos equipos han ganado la liga O cuántos equipos hay por provincia en España Cuántos han jugado en el fútbol profesional Está bastante bueno el canal Y si por lo que sea que no lo conocéis Que yo creo que sí, que seguro que lo conocéis Pues podéis echar uno Vamos ahora a... Fijaos que no tiene orden Para mí este es el canal que yo más consumo Todos los días, todos, absolutamente todos Veo sus vídeos Y es el canal de Miguel Quintana Enfocado un poquito más al análisis deportivo ¿Vale? Un poquito más análisis que, por ejemplo David de las Heras No lo he metido en este vídeo Es el que más suscriptores tiene Pero es más actualidad Miguel Quintana adentro que es actualidad En mucho análisis Y a mí eso me encanta Más ligado a la liga española Aunque, bueno Yo lo consideraba como que era Experto y lo es en la liga española Pero si ves su canal Realmente habla también de todo el fútbol europeo ¿Vale? Sí que es verdad que el subamericano menos De la segunda división española no habla mucho Pero sobre todo Liga española Todos los lunes Ahora que sea para el fútbol no Pero todos los lunes Hay vídeo analizando los partidos de la jornada Prácticamente todos O sea Toca el fútbol desde todos los ángulos Todas las perspectivas Es decir, no se centra solo en Madrid-Barça Sino que va tocando a todos los equipos A todos los jugadores A los entrenadores Y como digo También empieza a expandirse por Europa Está haciendo las entrevistas Entonces es un canal que yo recomiendo bastante Creo que está muy infravalorado O sea Creo que dentro de la comunidad de fútbol Se le valora mucho Creo que mucha gente le tiene mucho respeto Pero me parece que la cifra que tiene de suscriptores Para el trabajo que hace Y no para el trabajo que hacen otros youtubers Sino en general Creo que debería tener muchísimos más suscriptores Y yo creo que si sigue así Antes y después Pegará un boom Pegará un boom Y será de los canales Tocho de fútbol seguro Vale Otro canal que os voy a recomendar Y que ya conocéis De hecho Lo voy a hacer un poco conjunto Porque es que para mí Es que tampoco lo sigo tantísimo Pero bueno Quiero mencionaros en este vídeo Que es Bueno David de las Heras Tampoco le he seguido mucho Porque era como demasiado información Y Yo no soy tanto de seguir tanto la actualidad Pero sí que Rodrigo Faez Y charlas de fútbol De vez en cuando los sigo Aunque sí que es verdad que ellos En mi opinión Es más entretenimiento Y más actualidad pura y dura Más que análisis Y a mí Me gusta un poquito más Pues eso Un poquito más análisis O como Rafa Escri Que me cuenten cosas que no sé Pero bueno No así Charlas de fútbol David de las Heras Y Rodrigo Faez Súper recomendados Son grandes periodistas Porque se nota que son grandes periodistas Y no sé Pues como digo De Rodrigo Faez Os va a contar muchas historias Porque él ha estado presentando Los lunes algo Le ha estado de pie de campo Muchos años Curiendo la Champions Yo en el Madrid y el Barça También creo que estuvo En algún medio importante Que ahora no me sale el nombre No sé si era ESPN También estuvo creo que en el Barça Colaborando con las redes sociales O el tema de comunicación Entonces bueno Los tres canales están muy bien Los recomiendo aquí de una vez Porque no llega a ser El mismo contenido Pero no sé Yo como que tampoco Les sigo tanto Pero aún así Los quería citar Me digo Se me olvida un canal así Me ha instinto un canal grande Y es el de Álvaro Benito Que me recuerda bastante Al de Miguel Quintana Solo que él Los análisis que hace Que están muy muy guay Y al igual que los de Quintana O sea los dos Tampoco los compararía Pero sí que Álvaro te da La visión también como de jugador Y de entrenador Que él ha sido entrenador De la cantera del Madrid Entonces como que te da ese plus Por así decirlo Pero muchos análisis de Miguel Quintana Por supuesto que están A la altura de los de Álvaro Tampoco como digo No me gusta compararlos Y de hecho ahora Pensando en Álvaro Se me ha olvidado Que no he mencionado Otro canal Alberto de Jogo Por favor Sobre fútbol africano Pero también experto en la liga Que ha estado Que es comentarista Bueno Estuvo en Gol Televisión No sé si ahora está También en Movistar No sé si es que Como van rotando de Movistar Había el caso Que Álvaro Benito Experto en la liga Santander Se centra también mucho En el Madrid Y mucho en el Barça Pero bueno También toca otros palos de la liga Ahora está subiendo menos vídeos Y luego Alberto de Jogo Que se me ha olvidado también De fútbol africano Pero también como digo Experto en la liga Santander Y si queréis ver cositas de la liga Sobre todo yo seguiría A Álvaro Benito A Miguel Quintana Y Álvaro de Jogo Para un análisis más en profundidad Luego si queréis saber Sobre el fútbol español Rafa Skrig Y si queréis saber un poquito O Rodrigo Fáez en este caso Vale ahora vamos a pasar A los canales que para mí Yo creo yo considero Que son más desconocidos Y que yo sigo Tampoco es que les siga diariamente Como si que sigo a Quintana Porque creo que es el único Que sigo diariamente Porque es el que más me gusta Y tampoco tengo tanto tiempo Para ver Youtube Pero yo creo que sí Que son canales que igual no conocéis El primero del que voy a hablar Es de Andrés Sonrubia Porque seguro mucho Que lo conocéis de Twitter Pero bueno Se ha creado canal de Youtube Hace poco Y es experto Expertísimo en fútbol francés Para mí de verdad Es un auténtico crack Y es un auténtico referente Porque no sé Empezar como empezó él Con un contenido aquí en España Es muy difícil de seguir Hay muy poquita gente Que sigue la liga francesa Y él ha ido trabajando Y trabajando años Y en Twitter Creo que suma más de 30.000 seguidores Está escribiendo en diario Ha escrito un libro Sobre fútbol francés No sé Creo que es un chaval Que es constancia Constancia Y le están llegando ahora Los resultados Y creo que todavía Él tiene que llegar más Y si esta pequeña recomendación Puede aportar Pues mira Creo que tiene 5.000 seguidores Muy muy poquito También veo bastantes sus vídeos Aunque es cierto que creo Que él no sube vídeos diarios Así que cuando sube Pues suelo verlo Y lo que sí Es que está ligado Al fútbol francés Entonces es un poquito nicho Porque si no te gusta Al fútbol francés Igual no te gusta Tanto su contenido Pero sí que tiene vídeos Pues yo que sé Comparando a Francia Con España O con Inglaterra O te habla del PSG Que igual sí que te interesa O Neymar O te cuenta alguna anécdota De yo que sé El Montpellier Que ganó la liga 2013 Entonces también es algo Como curioso No sé Yo creo que es un canal Que podéis darle una oportunidad Aunque sea de fútbol francés Si no te gusta tanto Dale una oportunidad Y lo mismo te sorprende Para otro canal Que quiero recomendar también De una liga extranjera Es Soy Calcio Muchos le conoceréis Que lo llevan Irati Prats Y José Rodríguez Creo que es No me acuerdo Pobre José Bueno el caso Otro canalazo A mí es que me encanta el Calcio Y la verdad es que Sigo a Soy Calcio Hace un montón Y es un canal igual Que se lo curran un montón Vídeo, diario Igual de todo De todo O sea tenéis de todo En Soy Calcio Actualidad Análisis Anécdotas Entrevistas También hicieron Hicieron una serie De fútbol histórico Que contaban los Mundiales de Italia No sé Es un canal que si os gusta Al fútbol italiano Es como si os gusta Al francés Tenéis que seguir a Anderson Rubia Si os gusta el italiano Tenéis que seguir a Soy Calcio Porque la verdad es que Es un canal espectacular Y a mí me gusta bastante La verdad Me gusta bastante Porque me gusta mucho el Inter Pero es que además No es que solo hablen del Inter Se hablan de la Juve Del Milan Pero es que también te hablan Del Cagliari Y es que te van a hablar de todo Te le das Verona Te van a hablar de los equipos De Serie B Los que van a subir O sea es un canal Que ya lleva unos meses Rodando bien O sea lleva ya De hecho yo creo que lleva ya Un año en Youtube O así Tiene pocos seguidores Vídeos Y vedlo Porque la verdad es que Merece muchísimo la pena Vale voy a hablar de un canal Que yo creo que es bastante Bastante desconocido Tienen bastantes seguidores Creo que tienen 35.000 O así Que no está mal Pero deberían tener más Y se llama La voz de los entrenadores En español Es un canal de Bueno os habré dejado el nombre Por aquí para que lo leáis Y es un canal De fútbol Evidentemente Pero que lo tratan De una perspectiva Completamente distinta Y es Los vídeos se basan solo En hacer entrevistas A jugadores A entrenadores A no sé si hay Directores deportivos O exjugadores Que no tengan Puedes ser entrenadores Y te van contando Pues diferentes cosas Diferentes puntos de vista De los entrenadores Pues Cómo hacía Paco Gémez Su salida en el rayo O cómo Pablo Machín Consigió ganar al Madrid Cosas así Entonces es súper entretenido A mí me gusta un montón Y sobre todo Si te gusta ese puntito de análisis Si te gusta la táctica Este canal es obligatorio Que lo sigas Entonces es un canal Que no es para todos los públicos Porque igual que hay gente Que no le mola tanto Pero si queréis conocer Cómo piensan los entrenadores Los jugadores y demás Es un canal que os recomiendo 100% Vale, como os digo Esto no tiene ningún orden Entonces bueno Vamos a hablar del número 2 Del canal de Dani Sanabre Que en YouTube es Dani in the Jungle Y es un canal que mola muchísimo Porque hace actualidad Pero en mi opinión Lo hace de un modo muy dinámico Y lo hace del Barça solo Y mira que yo el Barça No lo sigo mucho Pero yo todos los vídeos Que él sube Los veo Porque no sé Me mola mucho su rollo de hacerlo Lo hace muy dinámico Muy cortita del P Te habla de lo importante Te habla a un nivel Y a un ritmo alto Entonces A mí me gusta bastante Y bueno Luego tiene un canal de películas Que se llama El Recomendador Que también os recomiendo Aunque esto no es sobre eso Pero eso Si te gusta el Barça Siga Dani Sanabre Porque es actualidad Del Barça Pura y dura Dani in the Jungle Se llama Dani en la jungla En inglés Y la verdad es que digo Como si te mola el Barça Síguelo Y si aún así Aunque no te gusta el Barça Pero te mola un poquito Saber un poquito de todo Del fútbol También es un canal Que mola seguir Porque en actualidad También trata Temas de actualidad Aunque sobre todo Está volcado en el Barça Y aunque bueno También hace temas del Madrid También hace temas de NBA Es un canal Que está bastante bastante bien Vale El último que os voy a recomendar Lo que sería en un top 10 El primero Pero tampoco quiero que sea así Es el que menos suscriptores tiene Y el que yo creo Que más apoyo Debemos dar Toda la gente A la que le guste el fútbol femenino Porque es el canal del patio Vale Es un canal que está bastante bien Formado por tres periodistas Que siguen bastante el fútbol femenino O sea Son expertas Y entonces pues tenéis que seguirlo Porque la verdad es que mola un montón Si os gusta el fútbol femenino Es obligatorio Hacen entrevistas a jugadoras De vez en cuando Hacen análisis de táctica Cuentan historias O sea Es como una mezcla De todo lo que más os está hablando Hasta ahora Solo que de fútbol femenino Que yo creo que realmente Hace falta en YouTube Porque creo que Los medios de comunicación Tenemos ese poder Para que el fútbol femenino Siga creciendo Y me parece muy interesante Que Que apoyemos este tipo de canales Yo la verdad A ver Tampoco me voy a vender la moto No veo todos los vídeos del patio Pero sí que veo bastantes Y de vez en cuando Cuando veo algún partido O me quedo con No sé Con alguna jugadora que me gustaba Pues busco en el patio A ver si han hecho alguna entrevista o algo Porque como digo Hacen muchas entrevistas Ya que en el fútbol femenino Es mucho más fácil Hablar con las futbolistas Es todo como mucho más agradecido De verdad O sea No se ha contaminado tanto De los focos De esa presión mediática Que tiene el fútbol masculino Y por eso el fútbol femenino Muchas veces tenemos que darle una oportunidad Y a ver si entre todos Podemos conseguir que los campos estén llenos Que los partidos los pongan en televisión Y que se siga haciendo posible Ese acercamiento Entre futbolista Entre prensa Y entre futbolista de afición Porque de verdad En el fútbol femenino Se ve muy a menudo Y el canal del patio Lo refleja muy bien Así que bueno chicos y chicas Hasta aquí ha sido este vídeo ¿Vale? Porque seguro que tengo muchas suscriptoras A las que les encanta el fútbol Y tenéis que seguirlo también vosotras Y haceros fuertes Y alzar la voz Porque de verdad Que Yo no soy mucho de mandar mensajes Pero lo del fútbol femenino Sí que estoy a muerte Me gusta tanto el fútbol Y yo quiero que el femenino Y el masculino Estén a la par Es algo difícil Pero no Poco a poco seguro que lo vamos consiguiendo Y como digo Aquí mis recomendaciones Creo que he dicho más de 10 canales Pero bueno Seguro que conocéis a la gran mayoría Y si no es así Pues bueno De verdad Echadle un ojo Voy a intentar que estén todos en la descripción ¿Vale? A ver si no se me olvida Y como digo Pues que Muchísimas gracias por ver el vídeo Pegad vuestro like Suscribíos al canal si no lo estáis Compartidlo Con la gente Que le gusta el fútbol Y que pensáis que este vídeo Le puede interesar Y activad la campanita Dejad en comentarios Cuáles son vuestros Youtubers favoritos de fútbol Y nos vemos mañana En un nuevo vídeo Adiós Bueno Ahora que se ha terminado el vídeo Déjame decirte Que si te gusta el fútbol Si te apasiona este deporte Te recomiendo muchísimo La página Ariadepenalty.es Es una página que yo mismo Creé y fundé Y bueno Pues si le podéis dar apoyo En redes sociales En Instagram Las tenéis aquí Las tenéis también En la cajita de descripción Le estamos dando mucha caña También un poquito Al canal de YouTube Y como digo Si te gusta el fútbol Por lo menos Échale un vistazo Y ya si te gusta el contenido Pues lo sigues o no Muchas gracias por ver el vídeo Y nos vemos en el siguiente